Vamos a dialogar ahora junto a Miguel Rottinoli, él es analista político con quien vamos a conversar y también un poquito a analizar cómo se va conformando la papelita para las próximas elecciones el 20 de agosto. Miguel, buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y el tiempo. ¿Qué tal, Miguel? Y gracias a todos los que están sentidos. De igual forma para usted. Bueno, y de a poco se va conformando ya los binomios presidenciales. ¿Es posible ya anticipar cuál va a ser la elección o el comportamiento del electorado? En alguna parte sí, en algunos sectores sí, pero eso basándonos en la evidencia empírica de los últimos resultados que tuvimos en las elecciones seccionales. Pero eso no, más allá de que esto suene como un indicador, no nos puede decir realmente cuál va a ser el comportamiento final que va a tener el mercado. Entonces, creo que hay que reglosar un poco cada uno de los casos para ir entendiendo realmente cuál es la posición de cada uno frente al electorado. Miguel, entonces, ¿esto significa de que si en las seccionales prácticamente los correístas prácticamente arrasaron con algunas cargos a nivel local, significa entonces que hay una tendencia marcada al correísmo? Eso es evidente. El que diga que no es así estaría cometiendo un absurdo. De hecho, el principal partido político que tiene y que ha venido trabajando por años de manera secuente, consecuente, ha sido justamente el partido alineado del correísmo, llámese este UNES, llámese este ORRC, o llámese como se llame, con cualquier aliado que haya tenido. El hecho es que sí son los únicos que han venido trabajando de manera consecuente, y de hecho son de los pocos, quizá el único, me parece, que están sacando a alguien de sus propias filas como candidato. No significa esto algo positivo o negativo, es relativo, porque el correísmo también viene bajando en sus preferencias electorales durante los últimos años. El día de hoy lo que sí sabemos es que tiene al menos un 21 o 23, de repente otro analista podría hablar hasta un 27 o 25 puntos de preferencia. Sin embargo, cuando analizamos uno a uno la masa electoral que hubo en las elecciones seccionales y cuál es la masa que eligió realmente a esos candidatos, podríamos estar alrededor del 19 al 21 por ciento. Eso es el voto duro del correísmo. Ahora, quedará todavía un buen pedazo de pastel para repartirse entre los otros candidatos, y va a depender muchísimo de la propuesta, de la preferencia, de la aceptación que vaya a tener cada uno de ellos en función de lo que aspira para la elección. Miguel, y suma y pese también de que Leonidas Issa no esté participando en esta contienda electoral, ¿esto favorece a los correístas? Mira, yo creo que Leonidas Issa solito ya marcó cuál va a ser el resultado de su elección si él se lanzaba. De hecho, yo creo que hablar de Leonidas Issa en un análisis político para una presidenciable ya sobra y está de más, porque justamente él ha sido el causante de muchos destrozos. Y honestamente, más allá de que muchísima gente va a tratar de alinearlo con el correísmo, yo pienso que Leonidas Issa más bien entraría en la categoría anarquista de oportunidad, con el partido que fuere con el que se encontrase. Yo no creo que sea un correísta, ni un clasista, ni uno de ningún tipo. Yo lo que creo es que el tipo está a favor del anarquismo y en contra de la democracia y el derecho ciudadano. Pero eso es muy personal la apreciación y bueno, cada candidato tendrá que ver si acepta o no acepta su apoyo. Miguel, ahora vimos que en el 2021 observamos a nivel nacional dos outsiders que se hicieron prácticamente famosos, uno principalmente con los TikTok, que es Javier Herbas, y también un Yacu Pérez que tenía el respaldo de la Conalle y también de Pachacútic. Hoy se habla de que el outsider político puede ser ya, en este caso, Jan Topic. ¿Él realmente podría darle esa pelea a los correístas y llegar a la segunda vuelta? Haciendo un análisis frontal y haciendo un análisis real, el candidato que haga la pelea, yo no creo que sea el candidato, el outsider, o el que tenga la mayor carrera política aquí. Yo creo que la gente está cansada de una propuesta clásica, una propuesta que ya incluso raya en lo absurdo. Creo que Jan Topic es una opción, ¿sí? Me parece que tiene sentido en una parte de su propuesta, que creo que es la única que tiene, y me agrada. Pero el momento en que ya se nos acaba la propuesta, cuando llegamos a tener ese control, ¿qué va a pasar? No tenemos una propuesta de camino de mediano a largo plazo. Yo creo que el candidato que me venga y me diga a mí, ¿sabes qué? Vamos a hablar sobre la lucha contra la delincuencia, la criminalidad o el crimen organizado, que vaya a poner en función o en ejecución las herramientas y los instrumentos que ya tiene el Estado para luchar contra ellos. Llámese esto, WAPE. Llámese esto, autoridades de control, al más bajo nivel en agricultura, en materia económica, o que trate de incluir a los agentes como la CFN, Ban Ecuador o cualquier otra institución que pueda tratar de ejecutar o de apoyar justamente al sector financiero, va a ser que forme parte de la preferencia de la gente. Entonces, cuando la gente te llega con una sola propuesta, y es que, bueno, entiendo yo que un año y medio no va a ser suficiente para poder elaborar un gran plan. Entonces, los candidatos tienen que decidir qué plan van a llevar, en dónde van a poner su esfuerzo realmente y cómo van a tratar de ejecutar esos planes. Sin embargo, Miguel... Tiene que tener claro, no es un plan de corto plazo, es un plan de mediano y largo plazo que tiene que empezar con planes claros hoy y plantearlos, porque el presidente que elegamos hoy probablemente lo van a elegir para la próxima elección. Lo que pasa es que los candidatos, al menos los precandidatos, quienes ya se están promocionando en tantos medios de comunicación, hablan como primer punto, que es el tema de seguridad. Pero realmente la parte del fenómeno del niño, lo que ya lo tenemos prácticamente ya a las espaldas de los ecuatorianos, realmente no le dan ese acercamiento o no dan posibles soluciones de cómo podrían mitigar, al menos en algo, los destrozos que podría ocasionar este fenómeno de la naturaleza. Pero lo que sí se respaldan es con el tema de lo que es la parte criminal y la parte de las mafias, incluso de las cárceles en el país. Miguel, ¿me escucha? En efecto, tienes toda la razón, lo acabo de decir. Yo creo que... Sí, lo escucho bien. Yo creo que lo que hace falta es justamente un candidato que tenga una perspectiva económica. Mira, aquí nos venden mucho, no quiero decir humo porque me faltaría una falta de respeto, pero nos venden mucha filosofía, ideología, política, pero no nos venden realmente cuál es la herramienta o cuál es el plan con el que van a ejecutar esas soluciones que plantean. Sí, en seguridad la necesitamos, eso es un hecho, pero no es un plan de seguridad que necesitamos para allá y que se va a terminar ahí. No, es un plan que debe ir a largo plazo, eso viene incluso hasta de la redistribución territorial en algunos casos para las autoridades. Pero sí es verdad lo que acaba de decir, hace falta un plan económico, hace falta un plan real para poder decidir qué vamos a hacer cuando nos llegue a tocar el futuro el fenómeno del niño. Y no es que nos está tocando la puerta a la vuelta a la esquina, de acuerdo a la NOA, ya tenemos un 80, un poquito más arriba, un 80% para poder tenerlo. Y si me pregunto a la NOA, yo como agricultor que he sido y como empresario que trabajo todos los días, le puedo decir, oye, el invierno o la época lluviosa nunca se fue y el niño está aquí. Entonces, los candidatos están vendiendo la sensación térmica de lo que ya se vivió, pero en el Ecuador nunca se vende lo que puede pasar porque el costo de oportunidad por la preferencia de consumo es menor. Entonces, ahí es donde nos están jugando mucho a la oferta y la demanda sobre lo que podemos percibir como individuos y no sobre las reales necesidades del país. El día de hoy, nosotros, si bien es cierto, tenemos un problema de criminalidad, nos vamos a enfrentar a un serio problema económico y el que nos traiga va a encontrar una macroeconomía fuerte, una macroeconomía sólida, pero un plan muy escaso de microeconomía aplicada para poder motivar, incentivar al mercado a que pueda mover el flujo. Y si tienes un fenómeno del niño que te va a impedir la movilidad y el flujo de personas, pues intrínsecamente va a delimitar el flujo de liquidez. Y eso va a terminar afectando más y generando más percepción para la criminalidad en el país. ¿Cómo ve usted el fenómeno de Fernando Villavicencio junto a Andrea González? Mira, yo no tengo una preferencia real por ninguno de ellos. Me parece que hay una propuesta interesante de Fernando Villavicencio cuando habla sobre hacer que la UAFE pueda actuar por decisión propia. y que pueda actuar realmente para controlar. Yo creo que por ahí nos viene el tema del control real que necesitamos. No estoy diciendo que tengo preferencia por él, pero me gustan ciertas cosas que ha propuesto. Ya Topic, me gusta la propuesta clara que tiene sobre la seguridad, pero no me gusta que no me avanza hacia cuál es el plan de control sobre el dinero de esta criminalidad. Entonces, ¿qué pasa? tú para poder controlar el crimen tienes que desmotivar la causa del crimen, el propósito del crimen y el propósito del crimen es hacer dinero. Cuando controlas el dinero, cuando controlas el flujo y el camino de dinero, puedes llegar o progresivamente a controlar la criminalidad o a desmotivar o a quitarle la intención de la criminalidad a participar en un mercado porque se vuelve menos rentable. Miguel, lo que sí, esta campaña que va a ser muy corta, poco se puede hablar de ética, lo que sí se va a hablar de la paridad de género, hemos visto que prácticamente casi los ocho binomios tienen a su par como en este caso mujer, a excepción de Luisa González que va pues como primera. A mí me llama la atención que Andrés Arauz haya bajado de categoría por así decirlo, habiendo pues en este caso las elecciones pasadas él fue de presidente y ahora va para vicepresidente. ¿Esta baja de categoría cómo la podemos calificar? Es simple, realmente no estamos. Cuando yo veo, por ejemplo, a un partido con Otto Zonesholder, yo entiendo que Otto Zonesholder es el candidato. Cuando veo a un Fernando Villavicenzi entiendo que Fernando Villavicenzi es un candidato. Cuando veo a un Javier Herbas entiendo que Javier Herbas es un candidato. Cuando veo a un Daniel Novoa también lo entiendo o incluso un Yacu Pérez pero cuando yo veo a una Luisa González con Andrés Arauz ellos no son los candidatos. El candidato es la figura mesiánica que nos han venido sembrando durante tanto tiempo para finalmente determinar y elegirlo. Jan Topic es un outsider también pero también me suena a que está siendo elegido por alguien más sino porque la necesidad de hacer la constante aclaración no soy un títere o nadie me maneja como un títere. o el caso de Elisa González que descarada o abiertamente dicen nuestro líder como que si tuviéramos que orarle un padre nuestro al líder que está en los cielos. Entonces esas figuras mesiánicas es lo que ha venido causando muchísimo daño en el país y es lo que tenemos que cambiar. Yo creo que hay una oportunidad clara para cada partido para cada ciudadano de elegir a quien le dé la mejor propuesta de gobierno de corto, mediano y largo plazo con ideas claras en la intención de hacer las cosas bien. No la figura mesiánica basada en los deseos personales de un individuo o de un grupo de individuos que quieran llegar al poder. Mira, aquí hay algo curioso y yo no termino de entenderlo. Tenemos una asamblea que fue bajada por muerte cruzada indistintamente a lo que la acusen al presidente Guillermo Lazo por las razones que tomó la decisión. Bien sabemos que tenían un 96 un poquito más de desaprobación de la gente. Entonces, deberíamos entender que el 96 un poquito más de los candidatos que fueron sacados en la muerte cruzada deberían de no regresar jamás, pues. O por lo menos no deberían de proponerse. Pero, ¿sabes qué? Ahí están. Y hay partidos que acaban de decirlo abiertamente. Van a ir los mismos. De entrada sabemos de que ahí hay un 96% de personas que no fueron bien vistas. En honor al tiempo, tenemos que finalizar la entrevista. Queremos agradecerle, Miguel, por habernos acompañado. En honor al tiempo, tenemos que lastimosamente finalizar la entrevista. Pero estamos seguros de que más adelante podremos conversar junto a usted y seguir analizando cómo se va conformando porque todavía podría quizás agregarse otro binomio. Esperemos que ya no. Los ecuatorianos tenemos que principalmente analizar y reflexionar nuestro voto. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias. Bien, este fue el diálogo junto a Miguel Rossinoli, quien es analista político. De a poco se van conformando los binomios presidenciales.